A través de una carta asignada por la dirigencia estatal del PRI, sus representantes populares, tanto locales como federales, así como los alcaldes emanados del partido, quienes hicieron entrega de la misma al gobernador del estado, Mauricio Vila Dozal, los priistas se pronunciaron en contra de la autorización del préstamo solicitado por el Ejecutivo, pidiendo en el documento que en primera instancia se reoriente el presupuesto 2020 ya autorizado para la atención inmediata de la emergencia que ha detonado la pandemia por COVID-19 en Yucatán. En un documento de tres cuartillas señalan que entre otras cosas que uno de los ejes fundamentales para hacer frente a una situación extraordinaria como la que atraviesa el país y el estado es la participación de todos, especialistas en la materia, los alcaldes que son la primera línea de acción, los diputados locales y federales, así como los senadores, todos ellos representantes de la sociedad, las cámaras empresariales que juegan y tendrán un papel esencial en la recuperación de la economía, para que todos juntos, sin distingo de colores o de grupos, participen en la toma de decisiones, transparente el manejo de los recursos y prefieren las acciones a seguir para un mejor aprovechamiento de los recursos, siempre de cara a la sociedad. El dirigente estatal del PRI, Francisco Torres Riva, el senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado Felipe Cervera Hernández, en su calidad de coordinador de la bancada PRI en el Congreso local, el diputado federal Juan José Canul Pérez, coordinador de los diputados federales de Yucatán, y el presidente municipal de Yashkabá, Sansón Israel Palma Santos, en su calidad de dirigente de la FENAM. También pidieron a través de este documento la integración de un comité de participación y vigilancia para la atención de la contingencia, con la más amplia representación como el camino para lograr la transparencia y eficiencia del gasto público ante la contingencia. Notivision.